Este fin de semana se va a realizar una marcha por una reforma migratoria, o al menos eso es lo que se busca, aparte de presionar a legisladores que trabajen en esta reforma que tanto se ha tratado de pedir. El padre Emilio Farrell nos habla más de este tema. Padre, muy buenos días. Qué bueno que nos acompaña en esta mañana. Definitivamente el 5 de octubre, día de la dignidad y el respeto, se espera que centenares de personas se movilicen aquí en San Diego. Esperamos que sí, porque estamos trabajando hacia eso, porque consideramos que hay un problema muy grande con el emigrante, que no es moral y como pastores estamos muy preocupados sobre esto, porque está realmente contra la tradición de nuestro país, pero también toda la tradición bíblica, desde el Antiguo Testamento, en Levíticos, que dice que hay que tratar al forastero como uno de ustedes. Y después en Mateo 25 le dice que fue un forastero, entonces ustedes me dieron la bienvenida. Y lo que hacen conmigo, con ellos lo hacen conmigo. Entonces nuestra tradición es muy fuerte, fuertemente a favor de apoyar y darle bienvenida al emigrante. Y consideramos muy injusto lo que están haciendo en este momento, con las deportaciones, más de 400 mil en el año de 2012, y aquí de California unas 100 mil. Y consideramos que esto divide familias, o sea, es un problema muy moral y por eso pastoral, por eso estamos metidos con muchas entidades en la marcha este sábado. Es por eso que la Iglesia Católica se une a esta marcha. Sí, tenemos una campaña desde los obispos desde el año 2005. Es un manual grande que nos ayuda a organizar a favor de los emigrantes porque consideramos que es nuestra tradición y es muy moral, ¿no? Y entonces estamos metidos con las entidades por esta marcha del sábado 5 para atraer a toda nuestra gente para apoyar, tratar de influir sobre los legisladores, ¿no? Que aprueben una ley que es más justa, porque la ley ahorita, todo el mundo dice que está roto, ¿no? Sí, y ahorita menos que ahorita traen problemas con cuanto al presupuesto, el gobierno está prácticamente paralizado, entonces se pretende que se busque una salida, ¿no? Con esto de la posible reforma migratoria, ¿no? Padre, ¿cómo se les pide a las personas que lleguen vestidas, que lleven qué, que no lleven qué? Porque, pues, este, yo he hablado con muchos porroquias diciéndoles que traigan nomás una póster o una identificación de dónde viene, de qué comunidad. Quizá una cosa que la vez pasada cuando marchamos, creo que fue en el 2006, había hasta 50 mil personas y algunos trajeron la bandera de México, esto dio una ofensa a otra gente, ¿no? Entonces, quizá que no, que traen, este, nomás algo que les identifique de qué comunidad tienen y quizá una pancarta de qué dice qué está pidiendo, ¿no? Porque una cosa que estamos pidiendo, antes de todo, es un camino hacia la legalización. Ok. De esos 11 millones, ¿no? Ese es el primer punto. Segundo. Sí, la unificación de las familias o la reunificación de familias que ya han sido. O sea, que regresen a los que han sido deportados. Eso, sí, porque casi 70% de ellos no tenían ningún récord de crimen, o sea, menos de una cosa muy leviana. También que tratan con justicia, con respeto a los trabajadores, como cualquier trabajador del país, ¿no? Este, y últimamente que tratan de parar un poco la militarización de la frontera. Claro. Esos son los cuatro puntos que ellos pueden traer una pancarta o algo que mencione esos puntos, ¿no? Bien. Pues la cita ahí está, en su pantalla, 5 de octubre, 10 de la mañana, en la 6ª Avenida y Laurel Street, San Diego, California. Ahí, la verdad que vale la pena apoyar esta marcha, sea que usted tenga o no tenga papeles. Hay mucho temor, porque se cree, y siempre es este mito, ¿no?, de que va a estar ahí la patrulla fronteriza, en este tipo de marchas, ¿no? No, pero yo creo que va a haber mucha gente, tenemos permisos por hacer la marcha. Bien. ¿No? Y creo que van a respetar el derecho de hablar, aunque no tienen papeles, a favor de su dignidad y su justicia, ¿no? Y no, no cree que haya ese problema. Y hacerse escuchar la voz, ¿no?, de los latinos, que podemos hacer un cambio, si nos unimos, y salimos a las calles este 5 de octubre, a las 10 de la mañana, ahí, muy cerca del Parque Balboa. Padre, gracias por estar con nosotros, gracias por su información, esperemos estar ahí apoyándolos, y bueno, ese fue el Padre Emilio Ferrer. Vamos del otro lado del estudio, Gabriel Suterro. Muchas gracias.